También continúan las protestas en Cuenca, capital Azuaya, por la demora de los resultados de las elecciones. Decenas de personas han realizado vigilia y marchas. Decenas de simpatizantes del movimiento Creo y Ciudadanos permanecieron en vigilia frente al centro de recolección de datos del CNE Azuay, exigiendo resultados de las elecciones pasadas. Que el CNE nos entregue los resultados. Mientras más hermetismo hay, más sospechas tenemos. Los inconformes permanecieron tomados las caries de los alrededores de la institución electoral, gritando consignas y pedidos. Vamos a defender voto a voto. Cuenca se ha levantado. Por la tarde, cientos de ciudadanos se congregaron en el Parque de San Blas para insistir en la entrega de resultados y se reconozca oficialmente la segunda vuelta. ¡Libertad! 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 Necesitamos que el Consejo Nacional Electoral respete a los ciudadanos, que respete la decisión que se tomó el 19. La marcha final recorrió las principales calles del centro histórico con las mismas exigencias. ¡Queremos resultados! ¡Queremos resultados! ¡Cuidá los votos! ¡Es lo que está haciendo esta gente! ¡Espontáneamente! Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. El comandante de la tercera división de ejército Tarki, acantonada en la ciudad de Cuenca, desmitió rumores de levantamiento militar en su comando. Manifestó ser respetuoso de lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 158. El máximo jefe de la tercera división de ejército Tarki, General Luis Altamirano, fue enfático al desmentir una información que se regó en las redes sociales sobre una supuesta sublevación de su comando ante la falta de resultados electorales. Dijo que mantiene estricta sujeción a lo que dispone el artículo 158 de la Constitución de la República, que establece a las Fuerzas Armadas obediencia y no deliberancia. Este tipo de insinuaciones, este tipo de comentarios que se han dado de manera muy ligera y tendenciosa, nosotros rechazamos. El general Altamirano recordó además el artículo 16 del Código de la Democracia, donde establece claramente la participación de las Fuerzas Armadas. Somos responsables tanto de la custodia, así como del transporte y la seguridad, tanto de bienes físicos, así como de las instalaciones, especialmente al interior en el día de los comicios. Una vez que finalizan los comicios, apoyamos a mantener el orden, la seguridad durante los escrutinios. Por lo tanto, dejó claro que la institución militar solo garantiza las actividades puntuales a ellas encomendadas. El procesamiento de las mismas, la difusión de los resultados corresponde al Consejo Nacional Electoral, no es una responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas. La garantía que nosotros podemos dar es justamente a las misiones y tareas que nosotros cumplimos. Sobre el pedido de ciudadanos que el Ejército defienda los resultados electorales, expresó. Bajo ningún concepto, para nosotros está muy claro la subordinación, en primer lugar, a la Autoridad Gerárquica Superior, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y nuestra dependencia a la Fuerza Terrestre, y lógicamente, observando siempre la Constitución. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.